Muy buenos días a todos, otra vez ahí en Casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy y en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 24 grados con una mínima de 13 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 27 grados con una mínima de 16 grados. Para la zona media se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 32 grados con una mínima de 23 grados. Y para la zona huasteca se pronostica un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 19 grados. Y así es como estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado. Más adelante también les estaré platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas.